Vengo a estos actos hace más de 30 años y verdaderamente es un muy buen signo, un buen presagio que estén las fuerzas de oposición, más allá de que en algún momento fuimos opositores, pero también concurríamos a los actos que se hacían en Plaza Belgrano, porque este es un acto de todos los que vivimos en esta querida ciudad. A todos los representantes de las Fuerzas Armadas, a las delegaciones escolares, a las delegaciones de todas las asociaciones, federaciones gauchas de Jujuy, en este año tan especial donde vamos a rendir homenaje en el bicentenario de la muerte de nuestro héroe máximo en la lucha por la independencia, Eduardo Manuel Arias, general por una ley propulsada por nuestro actual gobernador. Señor senador, diputados provinciales, concejales, presidente del Consejo Deliberante, de los diversos bloques, funcionarios en general, público, decirles que como intendente de esta ciudad es un honor venir otro año más, ya en los 429 años que cumple hoy la ciudad, acercándonos casi a los 430 años, en rendir honor y hacer de esto un acto de reflexión profunda de lo que significa la ciudad. La colonización se fundó, se basó en una estrategia de fundación de ciudades que tenían un objetivo y un interés muy claro. En el caso de Salta, fundada 11 años antes, y viendo un poco lo que era el incipiente comercio más seguro para la corona, que era el puerto de Buenos Aires, por sobre el eje que significaba sacar fundamentalmente nuestros minerales de toda la región, el oro y la plata, por Panamá, por el Caribe, donde polulaban todos los piratas que atentaban contra ese flujo de mercaderías que iban, que después pasaron también a ser parte del intercambio de agricultura, y Jujuy significaba un desafío de ser la estrategia de una ciudad ubicada en un eje comercial y de gran tráfico de ganado mular, que era el que transportaba, llevaba y traía hacia Lima, fundamentalmente hacia el Alto Perú, las mercancías, y de esto se hacían buenos negocios en la capital federal, en Buenos Aires, en el puerto, y aquí prácticamente derramaba algo para los que habitaban este suelo, que era estratégico, que costó mucho a los conquistadores fundar Jujuy. Hacía tres veces, dos intentos, algunos que duraron a veces un día, como fue el caso de la fundación de Ciudad de Nieva, y que persistió en desarrollar después, posteriormente, una ciudad que tenía ese objetivo inicial, y era acá en esta zona, en la tablada, donde se producía el intercambio también con las llamas y las mulas, para este comercio en la vía a Buenos Aires. En esos momentos, prácticamente la mitad de la población del país estaba asentada en el noroeste argentino. Por eso, el pedir reparación histórica para nuestros pueblos, así como lo está haciendo el Norte Grande con nuestro gobernador, formando parte de esos reclamos, que tiene que ver con esa deuda que tiene el país, que tiene la Argentina, con esta región, fundamentalmente. Y Jujuy creo que tuvo una etapa muy clara, decisiva, fundacional, en el tema de la lucha por la patria. Como decía el vecino cercano acá, Rodolfo Ceballos, en Jujuy nació la patria. Y es aquí donde se desarrollaron las luchas por la independencia, la gesta colectiva masiva más importante del país, no reconocida aún, que fue el éxodo jujeño. Y esto significa un gran orgullo para los que habitamos este suelo, porque sin este colectivo de jujeños, hubiera sido imposible lograr las hazañas del general Belgrano y todo lo que nos dejó la historia. Pero en la ciudad tal vez un hecho trascendente, que creo que marca una tercera etapa en su desarrollo, de ser una ciudad pequeña con pocos habitantes, fue en 1903 cuando llega el ferrocarril. El ferrocarril generó enormes cambios estructurales en el desarrollo de la ciudad. Era de alguna manera una forma directa para el comercio, pero también para el intercambio de personas en todo el país. Y esto generó avances en el desarrollo urbano increíbles, en la formación también de negocios, transporte de cargas y de personas. Y esto creo que marcó con mucha fuerza el avance, el progreso, el desarrollo de la ciudad hasta nuestros días. Y donde creo que en estos últimos 15 años hemos fortalecido esa idea de trabajar juntos con el gobierno provincial y con el gobierno de la nación cuando somos escuchados y nos tienen en cuenta, el fortalecer una ciudad que tiene fuertes ideas, tiene energía para seguir desarrollándose en múltiples campos con potenciales que aún están aletargados, dormidos, esperando que legisladores, gobernantes y el pueblo pueda tener las herramientas básicas para seguir desarrollando este bendito suelo.